que vamos a iniciar esta entrevista, ya lo adelantábamos en la presentación. Teníamos adelantado de que íbamos a estar con la cantante Pascuala y la Vaca, quien ahora nos acompaña al otro lado del Zoom. ¿Cómo estás, Pascuala? Hola, ahí sí te veo. Hasta ahora sí. ¿Qué tal? Tenemos que contarlo a los auditores que tuvimos algunos intentos antes por esta entrevista y estamos súper felices de que ahora resulte. Sí, qué bacán. Igual me gustaría ir presencial otro día, invíteme. Por supuesto, aparte que estás cargada de noticias. ¿Cómo? Aparte que estás cargada de noticias, así que por supuesto que vas a ser invitada. Voy a encargar de eso. Bacán. Sí, bien. Mira, se me da una pregunta así al tiro, al verte. Es, ¿cómo has visto tu paso por la escena musical este año, al iniciar este año, más cuando ya se nota que nos liberamos de ciertas restricciones sanitarias? ¿Cómo ha sido para ti el volver a escena en este nuevo escenario? ¿Sabes qué? Está súper incierto todavía igual. Como que yo me doy cuenta de que si bien se pueden hacer las cosas, todavía quedó el hecho de que hay cosas que se cancelan o se van moviendo de fecha. Entonces, para los productores de música, yo siento que ha tenido que ser como mucha paciencia, un momento como muy difícil en el sentido de que una gestiona tocatas para una fecha, arma equipo, ¿verdad? Y se cae, y hay que moverlo, y hay que moverlo, y hay que ser flexible. Y también por todos lados, o sea, por ejemplo, yo estuve enferma hace como dos semanas y tuve que cancelar tres shows justamente también. Y como que eso también era algo que antes de la pandemia no nos había pasado nunca. Y como que todavía pasa que las fechas de los conciertos están flexibles, entonces igual es harto trabajo en gestión, todavía pasa como una cosa de que te sale un concierto muy bonito y no sabes ilusionarte o no ilusionarte porque no sabes si te algo va a hacer. Como que todavía tengo esa como doble emoción en el cuerpo de que me protejo de no ilusionarme con los shows que me motivan. No sé si van a hacer o no, y ya estoy muy dañada. Sí, estar sujeta al cambio es la clave, como adaptación total. Sí, bueno, también Estocolmo, la canción que estamos lanzando, también se trata de eso justamente, o sea, como abrirse al riesgo y soltar las rigideces mentales que nos mantengan atados a algo que no nos permita cambiar. Pero claro, en la parte como más de la industria musical, eso ha estado súper complicado todavía, la verdad. Claro. Pasemos ya que tú misma hiciste el salto a lo que es Estocolmo, hablemos, lees a los auditores sobre este nuevo single. Cuéntanos un poco sobre cómo ha sido el decidir justamente este año iniciarlo con este lanzamiento. No es menor la relación que tú hiciste, sobre cómo enfrentamos el mismo estallido social, luego la pandemia y todo lo que nos ha pasado por el cuerpo y las decisiones que tomamos. Sí, mira, justamente este EP, este año yo voy a lanzar un EP, el primer semestre y un segundo semestre. Entonces estoy como con dos proyectos bien distintos, me gusta eso. El EP es muy distinto de lo que yo he hecho en general, porque no incluí ningún ritmo folclórico, está como mucho más hermanado al disco Raylock, con el que ganamos los premios de estar en el 2015. Tiene mucho más rock, y tiene mucho más rock justamente por este estado emocional que tiene el EP, que se va a llamar Alegriste. Y es un EP mucho más bipolar, mucho más emocional, mucho más alegón también, o tierno también. Tiene como mucho de alegato y tiene mucho de ternura también. Tiene mucho de vía íntima y política a la vez. Entonces habla mucho como de estos procesos internos que también son colectivos y que tienen que ver con el manejo de las frustraciones en todo término, como de aristas, en las relaciones personales y también en la vida política, en cómo vemos que las cosas están funcionando o no funcionando en nuestros cuerpos, en el territorio, en nuestros vínculos, y cómo podemos hacer realmente para transformar eso que pasa, o como para alejarnos de la frustración. Si no podemos cambiar lo que no nos gusta, nos frustramos. Entonces eso yo lo veo como a nivel muy personal y a nivel muy colectivo en la cotidianidad. Y era uno de los temas que quería trabajar. En este EP se trabaja como desde muchas distintas aristas. Hablo de la ternura porque, por ejemplo, hay un tema que se llama Gata, que está dedicado justamente como a esta relación lúdica que tengo con un gatito cachorrito. Y eso es lo que también te renueva el día a día, te enseña otras cosas. Entonces hay una canción que es muy tierna. Hay una canción también que es muy enamorada, que es como dedicada a la emoción que se siente cuando se ve la cara de la persona que se ama. Hay otra que es para las relaciones tóxicas entre mujeres. Hay una canción que se trata de eso que se llama Entre Abejas. Está Año Nuevo también, que es una canción que agradece como lo que nos aportan los amigos en este cotidiano pesado de la rutina. Está Estocolmo, la canción justamente que lanzamos como single de adelanto, que habla sobre el síndrome de Estocolmo, esta idea de que no podemos cambiar las cosas que no nos gustan. Porque en el fondo yo lo asocio al síndrome de Estocolmo porque muchas veces estamos secuestrados por nuestra propia estructura mental y al pensar en qué podríamos hacer para cambiar lo que no nos gusta, porque es fácil darnos cuenta de lo que no nos gusta y en Chile somos reales gonas, entonces como que sabemos lo que no nos gusta. Pero cómo cambiarlo es lo que cuesta llegar a realmente transformarnos. Entonces, de eso se trata esta canción. Está pensado como el secuestro, casi como un autosecuestro, el secuestro del sistema, pero también el autosecuestro de la propia estructura que no te permite resolver las cosas de otra manera y transformar efectivamente lo que no te gusta o lo que te frustra de tu vida. Pascuala, me nacieron a mí dos preguntas cuando vi el video de Estocolmo. Y invito a los auditores también a verlo. Búsquenlo en YouTube. Ya está hace días dando vueltas por ahí, así que búsquenlo. Es muy bueno. Tiene una propuesta más distinta de lo que ha hecho Pascuala. Así que, bueno, mira, a mí me nace el pensar por qué instrumentos del rock y anglo crees tú o ingredientes de esta disciplina. ¿Ves tú estilos, mejor dicho, que son propios para, o son adecuados para estos motivos que tú me estás dando en este nuevo EP? Digo, en términos sonoros. Sí, en términos sonoros trabajé muy influenciada como en la línea de la cantautoría del último de John Lennon o también de Eric Abadú en Estocolmo o también los brass, los arreglos de brass los trabajamos bastante como en la música de Janis Joplin. Entonces, hay una cosa como vinculada a los años 70 a la música de cantautor como que habla también de guerras que han habido importante en el mundo como tiene ese toque vintage el sonido que estamos trabajando pero también tiene un toque de la música que estamos escuchando ahora como este neo-jazz que hay estilo como Domi Key, por ejemplo. Ahí en el año nuevo tiene un ritmo de drum and bass y tiene como hartos sonidos con hartas texturas, las guitarras eléctricas con hartos fuzz, harto como un sonido como un poco filtrado hemos ido buscando como harta textura y que se asocia con la vintage pero está hecho muy desde ahora, ¿no? O sea, lo que ha ido cambiando Pascual y Fauna, por ejemplo, es que la batería ahora que trabajamos con la SPD vamos creando, diseñando nuestros propios sonidos. Jaime el baterista se ha preocupado un montón como de tener una batería súper colorística que aporta como sonidos muy distintos, ruidos, también hay muchos parches apañados, hay platillos sobre las cajas entonces como que hay latas, hay ruidos, hay una investigación sonora que es bien vintage pero hecha muy desde hoy, ¿no? Con un cuarto como de lo filtrado que también eso siento que nos hermana como con música nueva del jazz que está saliendo. Justo fuimos el año pasado a tocar el festival de jazz de Montreal. Ya. Alucinante, el mejor concierto que hemos hecho en la vida. 5.000 personas ahí en Montreal al aire libre. ¡Wow! Ahí en ese festival tocan todos los exponentes del jazz que a nosotros nos gustan entonces tuvimos también como harto tiempo investigando todas las bandas que iban a tocar en el festival escuchando esa música. Llevamos como un par de años escuchando harto jazz del nuevo que es bien pop el nuevo jazz. No sé si han escuchado Doni Key por ejemplo que me encanta esa pianista. Entonces se ha metido harto de ese sonido más modernillo de la música que se está haciendo ahora en esos contextos en nuestro sonido en este P. ¿Y cómo conecta eso con el discurso que tú has querido darle a este P y a, bueno en especial a Estocolmo? Claro, conecta en este sentido como del este P es un clásico como para mí como de cuando un cantautor tiene algo que decir en términos más íntimos más humanos más desgarrados como en el caso de ese disco de ¿ahí volví? Sí, estás de John Lennon por ejemplo el del último temas como sentado en el piano machacando porque es algo que realmente te raja lo que estás hablando ¿no? Eso siento yo para mí que es este P y me ha llevado justamente como a tomar más riesgos como lo que hablabas del videoclip también fue nos sacamos la que está grabando ese videoclip o sea como hay como a mí a mí me gustó mucho a mí me gustó mucho de hecho verte a ti protagonizando personificando haciendo coreografía sabemos que estuvo el coreógrafo Franco Viedo en ese trabajo y esa es otra de las preguntas que a mí me me nacía al ver el video ¿cómo ha sido tu experiencia de actuar en cierta medida de personificar de escenificar el el disco y bueno y en este caso el video Sí, ha sido súper fuerte yo estudié el año pasado dirección teatral un diplomado me he ido acercando como al mundo del teatro que siento que tiene como una manera bien sincera honesta de abordar los conflictos humanos como que siento que a veces en la música estamos todavía un poco como más normados la sociedad chilena es súper represiva también en cómo en cuanto a cómo se comunican las cosas entonces siento que el teatro en ese sentido toma más riesgos y a mí me ha gustado como acercarme a ese camino si bien igual es difícil porque también la gente súper normativa y violenta y los comentarios y todo como que me vi más expuesta en este video pero siento que es importante también exponerse porque o sea hay que cuidarse pero también estos temas yo siento que es importante tratarlos porque hay mucha rigidez y la violencia que estamos viviendo a nivel colectivo tiene que ver con esa rigidez y con ese neofascismo también de no querer dejar que los otros se expresen tal cual como les surja o que el arte sea libre y que pueda decir las cosas de una forma también más carerraja no tan políticamente correcta como que hay hay batallas que luchar en ese sentido en Chile siento yo en este momento entonces como que me tocó me tocó hice el video es arriesgado y también interpretarlo físicamente fue fuerte porque claro justamente yo interpreto el rol de la persona rígida que no quiere cambiar y tiene amarrada a otra persona en la espalda que es toda la persona que no deja salir ese día por ejemplo de rodaje fue súper intenso los ensayos con la bailarina la Josefina súper buena guía la bailarina contemporánea pero yo tenía que sostener con el cuerpo todos sus saltos todos sus gritos tener fuerza y no irme para atrás y sostener y como era parte de mi proceso emocional también por el cual escribí la canción era fuerte o sea era como llevar algo que uno realmente al cuerpo y sostener con toda tu fuerza a otra persona que está saltando y que te está tirando hacia atrás y que te está haciendo salirte de tu eje y perder el equilibrio y además registrar eso para que la gente lo vea también intentando movilizar ese mismo ejercicio psicológico emocional transformador en las otras personas también está todo el tema por ejemplo de la crítica que hicimos del montaje textil eso también fue fuerte porque en el fondo como lo hicimos en el espacio público lo hicimos en el parque Can Can y también en el centro de Viña donde toda la gente va a comprar ropa nos llegamos con los sacos de la ropa que la gente había donado en mal estado para el incendio de Viña que los gestionamos con la colectiva Huila Crea llegamos a tirarlos al suelo a hacer el montaje para grabar pero se volvió una performance en ese mismo momento porque estábamos llevando a suelo quemado la ropa que la gente llevó para regalar a ese lugar o sea visibilizando ahí mismo el conflicto y en el centro de Viña donde la gente está comprando ropa llevando ropa poniéndola en el suelo llenando todo el suelo de ropa entonces también se volvió como una acción de arte en el momento una performance entonces hacerla fue fuerte cuando yo estaba dentro de la vitrina vestida de maniquí pasaban unas familias mirando la vitrina y no se daban cuenta que yo era una persona y yo veía unos nietos mirando como la cartera que yo tenía en la mano y no veían que era una persona real no se dieron cuenta mira que loco también tú mirar hacia afuera desde la vitrina siendo tú estando dentro de la vitrina también esa es otra observación claro o sea todo eso fue fuerte yo estando vestida de maniquí viendo la gente mirarme la ropa sin mirarme la cara y en el fondo en esa automatización de qué puedo comprar qué me alcanza cuánto vale cuánto vale sin darte cuenta que estás enfrente de otro ser humano por ejemplo o sea todo esto fue fuerte fue muy fuerte sí y multidisciplinar sin querer queriéndose como dices tú performance música coreografía discurso o sea creo que fue todo en un mismo producto pongámosle así claro y también involucra altas relaciones humanas porque por ejemplo cuando tú estás trabajando un videoclip así que es más social y que hay una crítica por ejemplo trabajamos con Willa Crea que es la colectiva de reciclaje entonces son vínculos que hay que construir lo mismo que fuimos al parque Cancán entonces trabajamos con la comunidad de vecinas de ahí con las dirigentes sociales les regalamos un concierto 8M a las vecinas porque íbamos a intervenir el espacio entonces hay como además un trabajo como de vinculación con los territorios la gente de la tienda por ejemplo generar un buen vínculo porque a la vez estás haciendo una crítica al consumo ocupando su vitrina pero también ellos te están facilitando el espacio con ganas de promover el arte también entonces es complejo también eso como ir a criticar algo pero también pedir un favor esa relación que hay como delicada sutil que hay que generar con la persona que te está facilitando la tienda o el permiso para ocupar ese centro comercial por ejemplo y hacer esas performances son como harta relación harta cosa delicada harta trabajo a mí también me pasó en la personificación que hacen justamente con esta tela en la que tú describías que tú tienes que sostener los saltos de tu compañera que se dedica a moverse en horizontal vertical salta corre o sea hace de todo por tratar de zafar de esa de esa tela todo esto ocurre al interior de un salón ustedes lo van a poder ver los auditores les recordamos que estamos hablando con la cantante y compositora chilena Pascual y la vaca quien ha lanzado su nuevo single Estocolmo que habla sobre el síndrome de Estocolmo y bueno en esa escena que se dan en un buen rato ese espacio es el mercado puerto de Valparaíso claro o sea todo situado en la quinta región como nos comenta Pascuala me pasa a mí también que la mirada heteronormativa te tiende a llevar al hombre y la mujer como de la relación que estamos tan acostumbrados a ver en cambio aquí son dos mujeres en esta lucha como que uno está acostumbrado a mirar desde la heteronorma del hombre digamos en dominación de la mujer pero no es hombre y mujer es mujer mujer entonces me hizo sentido en el otro otro single de la EP que tienes próximo que es la recuerdo que eran las abejitas las abejas claro como tú también estás ahí quebrando también ese esquema que uno como que al ver videos quiere ver eso o se va con esa con esa proyección o sea es que ahí en esa escena justamente es como este lado yo he estado muy pega también como con esta gran super yo esta super figura de la mujer contemporánea que nos estamos construyendo nosotras mismas también este de gran debe ser de lo que es ser una mujer hoy en día y como y como también en el fondo la idea de empoderarnos tiene que ser una idea liberadora y no una idea que sume aún más peso y aún más rol social y aún más responsabilidad sobre la mujer o sea hay también una cosa muy pesada en ese sentido hoy en día que en el video se nota yo he estado como muy en eso como cuánta cuánta atención cuánto cuánto soporte más nos cargamos las mujeres a nosotras mismas del rol que tenemos que cumplir entonces en esta en este personaje rígida que está ahí de pie firme sosteniendo sosteniendo que es como el típico rol de la mujer y tiene esta otra que es la loca la vulnerable la sensible la impredecible amarrada a la espalda y también tratando de salir hacerse su espacio liberarse soltarse un poco y la otra la sostiene la sostiene para mí como que tiene que ver con el femenino masculino que hay dentro de la propia mujer y del rol que ella se arma a sí misma y cómo sostiene ese personaje que cada una se inventa cómo cada una con con tensiones y con cosas va sosteniendo ese personaje que se inventó ese rol que cumple para su familia o en su trabajo como esa mujer de una pieza cómo está sosteniendo toda esa otra locura que no deja que salga y eso es lo que está expresado en el baile claro sí está súper bien representado la verdad lo digo porque efectivamente trae toda esa metáfora ese contenido dentro está súper súper bien representado es un muy buen trabajo desde mi humilde opinión gracias que bueno porque otras personas también se van en la crítica no ven como hay pura moda no sé o sea cada persona también tiene sus interpretaciones y el mensaje como es puntuo genera también roce o sea claro yo me doy cuenta o sea esa canción enojada entonces también moviliza esa energía también la canción ¿te parece si invitamos a los auditores y para terminar la entrevista a escuchar Estocolmo? ya súper genial te dejo a ti las palabras para que hagas esta presentación y así también los dejamos invitados a conocer próximamente el EP y las palabras son tuyas Pascuala hola soy Pascuala y la vaca estoy lanzando nueva música y quiero dejarte invitado a escuchar Estocolmo ver el videoclip también y movilizarse moverse expandirse abrirse a los riesgos que trae cambiar crecer renovarse así que escuchar este nuevo sonido de Pascuala y la vaca y Sauna vamos con eso es lo más inteligente que se puede hacer en esta y la vaca y la vaca es lo más inteligente